Bienvenidos a la hora del cuento Cuando estoy triste Cuando estoy triste me siento como si hubieran desaparecido todos los colores Todo es gris oscuro y triste Cuando estoy triste tengo muchas ganas de llorar y llorar Y llorar tanto que llenaría los mares Quiero meterme en la cama, taparme la cabeza Y estar así hasta que la tristeza desaparezca Hay cosas que me ponen muy triste Como cuando veo discutir a papá y mamá O cuando estoy enfermo y me siento mal O cuando alguien a quien quiero se me muere Estar triste no es malo Pero siempre ayuda a hablar con alguien de ello A veces compartir tus sentimientos con otra persona hace que te sientas mucho mejor Cuando me siento triste me gusta que me cuiden y me mimen Que me bañen en agua calientita y escuchar canciones bonitas A veces estar con mi familia y mis amigos hace que me sienta mejor Aunque ni siquiera tenga ganas de hablar Pero cuando mejor me siento es cuando una persona que me quiere me da un gran abrazo y me dice Todo va a estar bien Muy bien y este libro tiene una actividad similar a la que leímos ayer Y tiene unas preguntas ¿Qué cosas te hacen sentir triste? Recuerda una vez en que te sentiste muy, muy triste Puedes describir por qué te sentiste tan triste ¿Crees que se te nota cuando estás triste? ¿En qué? Cuando te sientas triste ¿Cómo te gustaría que te ayudaran? ¿Qué querrías que hicieran o dijeran? ¿Qué cosas te gusta hacer? Recuerda Habla de tu tristeza con alguien que de verdad te quiere Que te dará un gran abrazo Y te ayudará a comprender Que todo se arreglará Que la tristeza Desaparecerá Familias Y bueno Cuando yo estoy triste A mí me encanta escuchar música ¿Qué tal si se animan a invitar a sus niños a preguntarles ¿Qué les gustaría hacer cuando están tristes? Recuerden las preguntas al final de este libro Anímense a sentarse en casa A contestarlas Y a conocerse cada día más Y a entender a los demás Cuando tienen este tipo de sensaciones Cuando como que no quieren muchas cositas A descubrir el porqué de esto Y cómo solucionarlo Chao